Poco a poco, la Universidad Nacional del Alto Uruguay deja de ser un sueño para convertirse en una realidad. Su concreción permitirá a la zona este de Misiones contar con una institución académica nacional que brinde educación universitaria pública y gratuita. Muy felices de haber tomado esta iniciativa que ya lleva aproximadamente tres años. Había que hacer todo un proceso de carácter administrativo. Esto tiene que ver con el proyecto de factibilidad. He tenido el acompañamiento desde el inicio del propio Intendente Valdir dos Santos y de todos los intendentes de la región del Alto Uruguay, toda la comunidad del Alto Uruguay que obviamente apoya la posibilidad de tener una alta casa de estudios absolutamente gratuita con alto nivel académico y vinculado al nivel de la producción y al desarrollo de la zona. En un principio y como parte de lo que será la futura UNAU en San Vicente, funciona desde comienzos de este año el CRES, que es el Centro Regional de Estudios Superiores del Alto Uruguay. El CRES cuenta con tres carreras iniciales, Enfermería Universitaria, Tecnicatura en Promoción Sociocultural y Tecnicatura en Producción Agropecuaria y a partir del 2015 se sumarán tres nuevas carreras que son Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, Profesorado en Educación Técnica y Profesorado en Ciencias Agrarias. Sería una nueva universidad con recursos propios, recordemos que nosotros tuvimos inicialmente también una fuerte compulsa si se quiere, pero dentro de los marcos del respeto con la Universidad Nacional de Misiones porque la universidad era territorialmente la que lleva adelante tomar las iniciativas pedagógicas de misiones. Buscamos todas las carreras que tengan que ver con veterinaria, agroveterinaria, es decir, toda la producción que tiene mucha vinculación con esa zona. Así que la norma ya ha sido aprobada, tiene su dictamen desde la Comisión Conjunta de Educación y Presupuesto. La iniciativa baja a recinto y será tratada próximamente en el Congreso. Generar profesionales con alto nivel académico para seguir generando desarrollo en el país nos parece un hecho de estricta justicia. Se la conocerá por sus siglas UNAU, estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales y significará más posibilidades de estudio y oferta laboral en San Vicente y alrededores.